Eeeh, que asco este lugar, no hay nada bueno nunca Como hacer frijoles, chale? Este que es? As long as the baddest club, the christmas of... Ok, esto esta bien Si aprendes a limpiarlo y si ahi el bate te va a durar mas, algo asi Eeeh... Ok, eso esta bueno Para las armas, pero Honestamente Uuuu Podemos hacer este robotcito Uuuu, ya se la comieron esos zombies Ya se la comieron esos zombies Ahora podemos hacer uno de estos No es el mejor de todos, pero bueno No hay nada Y hay unos Elotitos Que no puedo agarrar, pero ahora si Y aqui que hay No hay nada Vamos a cerrar eso por si vienen los impresentables esos Ah, no que es todo No creo que no Desea yo que comer eso iba vamos a comerlo a esto de la vez porque para robar espacios esto se lo puedo poner a la pala, ¿no? yo creo que sí no, bueno mira que lo tengo que hacer y veamos vamos a tirar esto para mientras solo para robar espacios ok, veamos esto me lo llevo y estas botas creo que creo que nada, nada usar ok, empezamos a romper este de crockaboo orale, podemos hacer estas cosas ya, mira, mira eso es guapo, y también esto hay muchas cosas que ya podemos hacer veamos vamos a darle a otro de estos tú te quedas tú te vas tú tú te quedas tú te vas ahora nos tomamos un café vamos a comernos la sopita esta y que más que más que más que más que más voy a tirar de aquí ¿cuánto vale esto? 19 y esto no doy voy a reparar esto primero Bueno, ya tenemos nuestro botín de guerra, me retiro, de que hay un desorden aquí, de gente, de que hay un desorden, de gente, uy, me pude ir por aquí, sí, me voy a romper la pierna otra vez, ahí está, bye, me voy, bye, bye, ok, vamos a ir al tesoro, que no tengo mucho espacio, bueno, tengo espacio en la bicicleta, vamos a ir al tesoro ya que estamos aquí cerca, vamos a ir a ver ese tesorito, aunque no, mejor no, mejor no nos vamos a ir porque ya son las 3 de la tarde, tengo que regresar con Shen, y, uy, uy, no maldita, oh, que nice estuvo eso, aunque no sé si te haces daño, no me fijé, creo que no, oh, que nice estuvo eso, eh, ya es tarde, y tengo que regresar con Shen, y quiero hacerla motitos, no, vamos a dejarla, esto para matarnos, tuvimos con esta chava, vamos a guardar una cosa, mmm, el ácido, esto, y esto, y lo demás, vamos a vender, si no tengo espacio, tiro lo que me venda, lo que ella me dé, lo tiro si no tengo espacio, la última pistola de nivel 3, la tiré, y me fijé, y desapareció, espero que no haya zombies, ok, cuánto vale esto, los 40, cuánto vale esto, 192, a comprar este, bueno, le vamos a agarrar este, compro trabajo, uno que esté algo lejos de aquí, restore power at night only, I've got just the job for someone with your talents, I had a good feeling about you, good luck, gracias, gracias, ok, vamos a vender esto, 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 y esto, ah, como ya le vendí, ya no me compra la de gracia, ok, ok, puras cosas que ya, ya sabía yo, Linda, tienes hierro, si tienes, tienes, ok, yo estoy tratando de conseguir por mis propios medios, oops, alrighty then, stay safe out there, thank you baby, vamos a ir a casa a hacer eso, que necesito para hacer war bench, war bench, necesito un matillo, lo tengo, uno de estos, el único, pero lo tengo, de esto necesito 20, tengo bastante madera, y sobrarme sobre el hierro, por hacer eso, lo que podemos hacer es, si tenemos el material aquí, probablemente no, lo que me hace falta va a ser el martillo, no sé por qué tengo estas flechas aquí, bueno, no importa, eh, el martillo me va a hacer falta, verdad, sí, estamos bien, estamos bien, estamos bien, no, 13 de 20, me hace falta más, esto estamos bien, aquí estamos bien, sí, el martillo me va a hacer falta, ¿puedo hacer uno? no, todavía no, bueno, como quiera tengo uno en casa, voy a pasar rompiendo los carros, los veo en casa, vamos a ir para allá, aquí de importancia, maybe esto, y el glue, creo que necesito glue, y esto para la motito, vamos a llevar esto para la motito, ya, para ahí, esto lo voy a dejar aquí, porque pues, no la voy a vender, pero pues, no todavía, no nos vamos, aquí tenía, tenía cemento ahí, bueno, nos vemos, nos vemos, vámonos a casa, ok, vamos a ver si no dejamos nada aquí, para que vayan a necesitar para ese sitio, aquí tengo un cofre, bien, necesito esto, me envíen uno de estos también, necesito esto, ah, esto, en este momento no lo necesito, pero lo vamos a descarrear, no necesito para hacer otras cosas, esto lo voy a dejar aquí, por el momento creo que estamos bien, voy a ver los cofres de arriba, a ver si tienen algo bueno, ok, No sé cuánto aceite necesite, pero lo necesito para hacer esto también. Creo que tengo más en casa, necesito para hacer llantas, aquí sería todo, o el otro, esta mesa la excelente, no tengo nada, ok, entonces vámonos a casa, a ver si podemos hacer la mesa y la motito, no recuerdo en sí que necesito para la motito, pero igual creo que tengo los materiales necesarios para hacerla. Ok, llegamos sin que nadie nos viera, esto es bueno. Vamos a ver si podemos poner la mesa aquí, pero vamos a ver si la podemos hacer primero. Ok, necesitamos el martillo nada más. Ahí es un martillo número 3. Hay un metido ahí abajo, estoy haciendo una mesa, me pueden dejar el paso rato. Dale. ¿Quién es? ¿Qué quiere? Es que si no, no lo mato, me va a estar molestando. A dormir, a dormir. Están molestando, estoy ocupado. Y esta luz, ¿por qué está apagada? No sé. Bien, ya tenemos el martillo, que nomás nos hace falta. Ok, algo que nos hacía falta aquí es tener este skill point. Porque decía yo, ¿por qué no lo puedo crastear? Tengo todos los materiales, pues obviamente no lo puedo crastear porque no tenía ese skill point. Ok, gente, por alguna razón no podía hacer el Warpinch, no sé por qué. Ya había leído el manual para cómo hacerlo y no me aparecía, decía crastear. Y tenía todos los materiales. Tuve que apagar el juego, o sea, salirme y volver a entrar y ya me apareció de cómo hacerlo. O sea, ¿por qué? No sé. Pero bueno, lo puse aquí, no sé, me gustó más este espacio aquí, un poco alejado de ahí porque está algo pequeña esta casa. So, lo que vamos a hacer es la minibike y necesito cuatro de estos. Creo que el lever tengo bastante. Lo que no creo tener es tap tape. Lo voy a buscar a ver si tenemos. Ah, oh, tengo una batería. Ay. Y necesito tap tape, pero... Ah, de esto tengo bastante. Y tap tape puedo hacer con estos dos. Vamos a apartar estas cosas de aquí. No, tapala no porque luego se me pierde. Eh, ahí está. Entonces... Ah, necesitamos tap tape. Tengo... Tengo cuatro de estos. Ahora necesito también un motor. Que creo que tenía uno por aquí. No me acuerdo a dónde. Entonces ya podemos hacer el chasis, ya tenemos todo, ahora me he hecho esto que dice Handler, necesito Sprint tengo, Headlight tengo, Electrical part no tengo y de estos Pipe también tengo, de estos tengo suficiente, solo necesito Electrical part es lo único, veamos a ver si tengo por acá. No, 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 voy a ir a ver la otra casa a ver si tengo. Tengo partes eléctricas aquí, lo dudo, ya no tengo, creo que tengo un coche ahí cerca donde está el trailer, voy a verlo. Aquí tenía tape, tengo partes eléctricas, estas también, tengo una llanta, vean todo esto lo necesito, y esto también. Puedo dejar aquí, voy a dejar eso ahí porque igual lo voy a vender. ¿Qué tenía que llevarme para aquí? Vamos, vamos a la casa porque ya es de noche ya. Creo que no es muy buena idea estar haciendo esto de noche pero pues no tengo otro tiempo para hacerlo. Ya tengo todas las partes que requiero. Ok, ya podemos hacer esto, lo vamos a hacer. Ok, solo necesito el motor, la batería, la batería ya la tengo, el motor tengo uno acá, de un carro que acabo de destruir. ¡Oh, pero lo dejé en la bicicleta, tengo que ir a traerlo! Voy a traer el motor y las llantas, tengo una, pero tengo ácido y puedo hacer una llanta, ¿no? Vamos a ver cómo va a salir. Ya, tengo todo para hacer una llanta. Tengo todo para hacer una llanta, sí. Ok, creo que vamos a poder hacer la moto. Voy a traer las cosas que tengo en la bicicleta. Ok, cada vez me convenzo más que esto no tengo que hacerlo de noche. Cada que salgo hay un idiota ahí que tengo que matar. Y me cuesta, me cuesta. Ok, entonces. Acá tenemos las dos partes estas. Pero necesitamos llantas. Solo una. Y cold en estos 10. Tengo 25 aquí. Ok, aquí tenemos ya cold. 25 de 10, 15 de 2. Oh, el polímero. ¡Chale! Ahí está, ya puedo hacer una llanta. ¡Chale! Como cuesta hacer una llanta aquí. Ok, tenemos la batería y el motor. Ya podemos hacer nuestra mini bike. Ya por fin vamos a dejar de andar pedaleando. Ahí está, ya tenemos todos los materiales. Ahora esto se va a tardar un minuto. Cuando el minuto va a estar ahí como quiera. No voy a poder hacer nada hoy. Ya es de noche. Y no es aconsejable andar de noche. A ver si no hay otro insecto aquí. Quiero estar molestando. Porque los bateo, eh. Los bateo. Ahí, ahí es el lago nunca ido, eh. Al rato voy a ir a verlo. Vamos, gente. Encendemos nuestra mini bike. Sí, señor. Bueno, hasta aquí adentro no la puedo poner. Tengo gasolina. Sí. Una poquita. Vamos a ir afuera a ponerla. Ah, sí la puedo poner aquí adentro. Bueno, pues no tiene sentido ponerle acá. Ya tiene prendida la luz. O llevo el este para ahorrar. Ah, sí, sí lo llevo. Ahorra de gasolina con ese. Y en la vida real es cierto. Bueno, hay unos que son un poco incrédulos y no creen. Otros que sí. Yo lo he comprobado cambiándole esas cosas a los carros. Y sí, sí, sí. Se agarra un poco de gas. No es la gran cosa, pero... ¡Chachán! Nuestra... ¡Se cayó! Nuestra mini bike. Vamos a hacer gas. Se comió mil. Y vamos a poner la gasolina ahí. Y así. ¡Ja, ja, ja! Ya tenemos la mini bike. No me subo porque voy a hacer ruido. Y ahí ando un gordito al otro lado. Estoy disparándole arriba al hueón y... ¡Ja, ja! Es que ojo por matar al gordito ese. Tenemos seis. Eh... Bueno, aquí estamos. La mini bike. Bueno, gente. Lo despedimos. Yo creo que estuvimos un día bastante productivo hoy. Pudimos hacer el Warp Bench de alguna forma. Y la motito. Esto nos va a ayudar bastante hasta que podamos hacer un vehículo más. Un vehículo mejor a este. Eso lo va a pasar por acá. Espero que les haya gustado el video. Tanto como a mí. Me he divertido bastante con este juego. Está entrete. Está divertido. Y está scary. Yo soy Luffy. Robin, desvíete. Desvíete. Eso. Ok. Nos vemos en la próxima. Se me cuidan. Suscríbanse si les gusta este contenido. Yo soy Luffy. Bye bye. Ok, Robin. Terminamos. Este... Ya te puedes ir a tu casa. Eh... Pero... Tienes prendida la luz de la motito. Van a llegar insectos a creerlo. ¿De dónde sale esa luz? Apaga la luz. Travina apaga la luz. Apaga la luz. Apaga la luz de la moto. No. No.